Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, hola un día más en Alquimia. Hoy no te voy a hacer reflexionar, o sí. Hoy vengo con una pregunta, como casi cada episodio, pero hoy la pregunta es ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué tema te gustaría que propusiera reflexiones o preguntas? Te pregunto esto porque llevo muchos años compartiendo información y no me gusta meter paja, no me gusta repetir eslóganes vacíos, no me gusta crear contenido por crear. Y a lo largo de estos años, sí, evidentemente tengo temas recurrentes como son el amor, la conciencia y la abundancia, pero procuro darles enfoques diferentes. También a lo largo de estos años he recibido muchos mensajes de personas que para mí son totales desconocidos y que me han agradecido porque una frase, un mensaje, un vídeo, una conferencia, les ha servido como punto de ruptura, como un rayo que abre la consciencia de la persona y permite que esa personita se acuerde de que puede ser de otra manera y se puede vivir de otra forma y que tenemos permiso para hacerlo, de hecho. Por todo esto y porque al final, honestamente, no sé qué es lo que más te llega de lo que comparto y lo que se te queda corto o lo que se te queda grande, porque están las dos opciones. Pues por todo esto te pregunto hoy ¿de qué quieres que hablemos? Por favor, no me propongáis temas de vuestra vida concretos, proponerme temas que sirvan a muchos, porque mi labor no es de a uno, es para muchos. No sé si me vais a proponer muchas cosas o no. Por supuesto leeré todas las respuestas vuestras que me lleguen y si no he hablado de lo que proponéis y si son temas que conozca los incluiré en este podcast. Gracias por tu colaboración, gracias por tu compromiso y como siempre te deseo que tengas un maravilloso y bendecido día.